Esto, activa. Corren la voz, ya empezamos, si quieren darle al grupo, dile que ya estamos ahí. Ok, estamos perfectos. Aquí estamos. Muy bien, aquí estamos apareciendo los otros, así. Y estamos viéndonos así. Ok, perfecto, perfecto, perfecto. ¿Cómo están? Ajá, ustedes dirán, pero ¿qué le pasó a Chile y a Gaby? Que están así como que, como que guau, ¿no? Entonces, bueno, nada, queridas, aquí estamos en pleno, porque hoy vamos a dar unos 45 minutos llenos de consejitos pícaros para estar relajadas y sexys en este mes del amor. Y ya la semana que viene es 14. Entonces, bueno, con o sin pareja, debemos estar sexys y relajadas. Pero, por supuesto, claro que sí, sexys y relajadas para nosotros primero. Y para la partita o aquel amor que estemos descubriendo en estos días, bueno, no hay mejor semana que la que tenemos. Ahora, comenzando de aquí al 14 de febrero, mucha picardía y aceite. ¿Para qué? Para estar sexys y relajadas. Les cuento. Para los que están entrando y no me conocen, yo soy Chila Piña, ¿verdad? Y ella es Gaby Salas, que es mi invitada, es mi invitada y es sex coach. Aparte de que es una persona que es como un libro abierto y nos tiene muchos consejos maravillosos para hoy. Y la idea de hoy es estar así, ¿ves? Así como en casa. Relajadas, pero sexys. Una pijamada, pero de mucho nivel. Y bueno, ¿qué tenemos por ahí para empezar? Vamos a brindar mi cabeza. Vamos a brindar. Pero ahí está pendidita. Le hace falta algo. Le hace falta algo. Que va, déjame, déjame por aquí. Sí, claro que sí. Que entonces, a ti voy a pedir un consejo. Tenemos un consejo delicioso y tenemos algo que se llama Nincharrer, que es un antioxidante súper poderoso. Y que bueno, entre unas cosas y otras, hemos descubierto que cuando le colocamos un poquito al consejo, el proceso se vuelve más saludoso, ¿verdad? Y como este, esta bebida te da energía, te da entusiasmo, es como, digamos que la frase que yo coloqué allí, que era convertir a un lobo en un hombre joven, o despertar el lobo joven que hay en los hombres, viene de esta bebida. Me inspiré en esa frase, porque esto, esta bebida hace esto. Entonces, bueno, saludos por un excelente mes. Y en sintonía con lo que dice Chila, la verdad es que el Nincharrer es un elemento que no puede saltar en el amor. No solamente porque nos da energía, es que nos oxigena. Y todo aquello que está oxigenado definitivamente crece y funciona mucho mejor. Así que no dejen de tener el Nincharrer siempre que planeen tener una noche de pasión. Sí, porque la idea, ¿verdad?, de nosotros es compartir con ustedes cómo los aceites esenciales y ciertos productos que tenemos nos pueden ayudar, les puede ayudar a mejorar esa vida de pareja, esa vida de pasión, esa vida de sexualidad, ¿sí? Es cero tal vez. Estos son 45 minutos donde podemos darle oxígeno a nuestra imaginación. Entonces, yo les voy a... ¿Qué me aconsejo? ¿Por dónde empezamos? Porque hay muchas cosas. Entonces, la idea es que ustedes puedan tener de ello un poquito de todo y tomarlos. Bueno, yo empezaría con el rey. Para mí, lo que yo no dejo de usar en ningún momento, que es el Lila Milán. ¿Ok? El Lila Milán tiene propiedades maravillosas de la florecía. Acá no en balda lo encontramos en los perfumes más cotizados y más sexy del mercado. Pero lo maravilloso del Lila Milán es que actúas desde la mañana hasta el final del día poniéndote en sintonía. Lo puedes difundir, te lo puedes aplicar, lo puedes poner en compulsaciones en donde tu mena y tus capilares lo ameriten y te va a incrementar circulación y te va a dar sensación de estar encendida, de estar despierta y de tener una sexualidad durante el día que pueda explotar en la noche. Aquí está el Lila Milán. Mira, lo tenemos por aquí. ¿Será que lo vamos a usar? Yo creo que sí. ¡Rafa, prepárate! Es así. En el Lila Milán no puede faltar. Y definitivamente, no solamente tenemos que usarlo justamente cuando volvemos a estar en la intimidad o en la salud, como les decía antes, nos puede acompañar durante el día y puede trabajar con nosotros durante todo el mes lo que es estar intelectual y emocionalmente abierto a que la sexualidad forme parte de todo nuestro día. En todas las cosas sencillas, inclusive, a través de picardías, de mensajes de texto, en la mañana cuando nos estamos vistiendo y poniéndonos lindas y nuestra pareja también está a punto de salir, ¿por qué no dejarles ver lo que les espera? Lo que va a estar en casa cuando regresen. Así es que el Lila Milán, aquí y aquí, detrás de sus orejitas, nunca les quedará más. Sí, porque una de las cosas que yo estaba hablando cuando publiqué el post era que definitivamente a veces la aglutina, Gaby, o sea, el día a día, los niños, cuando tenemos niños pequeños, entonces, que si la guardería, yo ya no tengo guardería, pero son adolescentes, entonces, el desayuno, la cosa, chau, vete, dejate, nos vemos a la noche. Y entonces a veces, y al otro día lo mismo, y al otro día lo mismo. Entonces, ya hay un momento como que se pierde, ¿no? Y yo siento que algo importante es recuperar esos espacios de pareja. Incluso, hoy estaba leyendo un post que también lo voy a publicar por ahí en mi historia, que, por ejemplo, cuando la persona está enferma de algo, tu pareja está enferma de algo, no se la atención, a la final tú terminas padeciendo lo mismo que tu pareja, ¿ok? Si es tensión alta, tú tienes tensión alta. Si la diámetro, tú sabes cómo él también sufres tú de diámetro. Y yo dije, ajá, pero quiere decir que si yo estoy bien, y yo el potencial no me da algún aspecto de mi vida, quiere decir que mi pareja está bien. Y al mismo tiempo, al cuidarlo a él, me cuido yo. Y esto no está ajeno a la salud, ¿verdad? Yo siento que el sexo, la sensualidad, que la mujer se sienta mujer por el tiempo, que así ya esté en casa y tenga 30 años y pasada todavía tiene esa sensibilidad, esa picardía, eso es que ofrecerle a su pareja y igualmente la pareja para nosotros, ¿verdad? ¿Qué otro sentido tienes por ahí para nosotros? Bueno, en ese mismo sentido, te voy a decir una cosa. El geranio es un compañero extraordinario. Además, el geranio tiene una peculiaridad. Al hombre le encanta lo que es el geranio. Y el geranio es un buen compañero, ¿para qué? Un poco para ponernos en el mood, como dicen los americanos. Como Sheila dice, la sensualidad y la vida íntima en pareja se pierden muchas veces por la cotidianidad. Hay que recuperarla, hay que trabajarla como todo. Y el geranio puede ser un gran amigo, ¿cuándo? Un masaje. Un masaje no solamente para descargar la energía negativa que hayamos obtenido en el día, o alguna musculatura que está maltratada porque tenemos una pareja que hace deporte, o hemos hecho algún ejercicio físico. El geranio es la perfecta excusa para tocar, para masajear, para peliscar, para acompañar, porque es un olor extraordinario y crea el ambiente. Y es que la sensualidad y la vida íntima en pareja, como Sheila dice, no importa si tienes 5 años de casado o 30, o mucho más. Es algo que hay que trabajar, y hay que trabajar con varios aspectos, no solamente bajo las aguas. Es durante todo el día, es esa complicidad, es querer reinventar la pasión en distintos aspectos, a veces con un roso, a veces con una promesa de lo que será el encuentro cuando terminemos nuestra cotidianidad. Allí yo creo que el geranio nos puede ayudar, porque además no olviden difundirlo en el difusor, en el cuarto, podemos tenerlo a diario acompañado. Fíjate, siento que el mensaje principal va por no esperar, o sea, porque por lo general, ¿qué espera la gente? Que si yo esta noche quiero tener una noche de pasión con mi esposo, con mi novio, con mi pareja, empiezo en el momento en que voy a tener ese momento con mi pareja, o sea, a las 9 y a las 8, pero fíjate que no nos están diciendo eso, nos están diciendo que desde que me paré, ¿verdad? La cosa ya empieza con aromas, con promesas, con ideas, con imaginación, ¿no? Es como un poco, vamos a dejar a la imaginación qué puede suceder a la noche, y que esa persona se vaya para su trabajo, pero mire, se vaya con nosotros aquí. Él llame. Aquí. Y para eso los aceites de senceres son maravillosos, porque ella pone toda la picardía y para qué sirve, y yo les voy a decir por qué están funcionando, porque en nuestro cerebro hay algo que solamente funciona con aromas, y es el hipotágalo, donde están todas nuestras emociones, todo aquello que se estimula, todo aquello que me hace reportar, todo aquello que me hace saludar, todo aquello que me hace como que hacerle dar el corazón, todo eso está bien. Entonces, no hay colores, no hay sabores, ¿verdad? Que estimulen esa parte. Ese se estimula con aromas. Entonces, si yo desde la mañana empiezo a estimular esa área con aromas que están preparados para eso, ¿verdad? Entonces, quiere decir que yo estoy sutilmente, ¿verdad? Llevando ese cerebro, esa cabeza, para jugar a otra. Claro que sí. Entonces, firme en su momento. Tiene que estimular. Hacia donde queremos estar, porque no hay nada más maravilloso que una pareja que sea sexualmente plena, ¿ok? Incluso con nosotros mismos, porque, a lo largo, eso nos ha llegado que no tienen perdido por el aire por ahora. Pero nosotras mismas también, o nosotros mismos, para ambos casos es igual, porque el amor empieza en casa. Nosotros tenemos que cuidarnos, querernos, estimularnos, y cumplir con nuestra sensualidad, con nuestra fantasía, no solamente en pareja, sino individualmente también. Porque es nada más especial para poder compartir que te busques, que esperas de tu pareja, que tú misma, que tú mismo, saber dónde te enciendes, cuál es el botón que te prende, cuál es la palabra, cuál es el ronroneo que más te gusta, cuál es aquel movimiento. Tú tienes que conocerte primero para poder saber qué es compartir y qué es pedir y esperar de tu pareja. Y en ese sentido, Sheila ha dicho una cosa brillante, que es que todas las actividades, usted siempre dice cosas brillantes, amigas, muy, muy, muy oportunas. Pero todas las actividades del día, o del fin de semana, o de la continuidad, llevan al momento en que la pareja se queda sola. Y una de ellas es la alimentación. Y fíjate que, Sheila, nos puede explicar perfectamente por qué hay algunos amiguitos que podemos poner en la comida del día a día, que también pueden estimular a caballeros y a damas a tener una libido muy despierta, aunque sea tarde o en la noche. Por ejemplo, Sheila, cuéntanos, ¿qué podemos hacer con el notri, con la noz moscada? Ahora, fíjense, el notri, con la noz moscada, es un aceite esencial, una especie, ¿verdad?, que tiene propiedades energizadas. Tiene propiedades que le quita el cansancio al hombre más cansado del universo. Así haya trabajado cortando piedras 24 horas, tú le colocas un poco de un okimec en su comida, ¿verdad?, una gotica o un árbol. O sea, el aroma te ayuda y el sabor, cuando esas moléculas, ese aceite entran en tu cuerpo, van justo a donde tienen que estimular la energía de tu cuerpo. Y para ti también. Ojo, chicas, ¿por qué? Porque esta mañana me paré, llegué al niño a la guardería, después hice el mercado, después llegué, luego planché, luego fui de taxista, llegué al muchacho al fútbol, y luego de aquí, después llegué, después fui a una reunión, regresé, ¿no? Y a veces piensan, no, yo estoy como cansada. Te viene, agarras dos goticas, se los puedes colocar en la comida, y piensan, no, no estás en la comida, después puedes tomar un tecito, calienta agua, ¿verdad? Cuatro goticas, echa en una, en cuatro adictos de agua, en una tacita, una gotica de nutmeg, ¿verdad? Y si lo quieres potenciar para poder respirar mejor, y no te falte la respiración, puede ser también este, perpame, menta o naranja. un cítrico súper aliado de la sensualidad la naranja tiene propiedades excepcionales además de larga duración durante el día muy fresca, muy amiga y nos pone de qué a las chicas de muy buen humor la constructura viene con la naranja así que ese tecito que tú subieras de una moscada, con menta con naranja, bueno eso no hay quien lo detenga claro, porque puede ser que una persona diga yo no tengo ganas de tomar un proceso con un sarreco, si no importa un besito para que te amargues relajarse no es dormirse relajarse es estar dispuesto a lo que me ha ido, he preparado para todo y fíjate que qué bueno porque podemos hacer la transición a oro más que si usted quizás estoy segura que todos lo tienen porque un aceite es fundamental, pero quizás no lo ven en papelitos rosados o naranja, tú dices, este aceite no tiene que ver con el amor, y es fundamental y es el valor por qué valor es tan importante en la relación de pareja porque tenemos que ser un poquito vulnerables algunas parejas increíblemente vienen a veces a mi consulta de coaching y cuando tú te sientas con él el señor tiene ganas y la señora también y aquello nunca pasa y por qué no pasa empiezas tú o empiezo yo ay, y si me dice que no y si entonces no quiere y me rechaza y me siento vulnerable valor con esos momentos en aquellos momentos en los que tú estás definitivamente interesada en el tema y eso es lo que te ha motivado durante todo el día pero tú sientes que no vas a encontrar cómo entrar en el mejor sentido dos boticas de valor después de la escena y usted definitivamente apuesta por lo que quiere porque todos trabajamos muchos aspectos de nuestra vida y la sensualidad la sexualidad en pareja no la podemos dar por sentada también hay que trabajar para encontrar la mejor versión de nosotros individualmente como pareja siempre mire y aquí también ustedes dirán pura mujer pura mujer y entonces ya empezamos con el nombre para darle al caballero pero también hay buenos aceites que le pueden ayudar al caballero a que siempre tenga sus mejores herramientas siempre al día al giorno desde ¿cómo se llama? como con su espada siempre lista y con un amigo que tengo que se llama Antonio Torrealba decir que siempre eso funcione como la torre siempre para arriba mire hay un aceite que se llama mister hay un aceite que se llama vara de oro hay un aceite que se llama chutrán y esos aceites digamos que están pensados y hay unos que son por ejemplo vara de oro o golden rot en inglés es específicamente pensado por algo que se llama vara de oro como palo de toro sirve para ayudar a ese aspecto a muchos aspectos pero en especial a ese aspecto masculino a darle al hombre ese soporte en la parte de circulación como ya vimos que es muy importante para que todo pueda levantarse este en la parte energética en la parte mental ¿verdad? en la parte de querer porque el primero órgano sexual es la mente entonces esos aceites que les estoy mencionando porque dicen así puro gerario y la milán o sea es pura pura niñita para caballeros que también se sientan llenos de chila pero mi esposo ¿cómo le va a poner ese aceite? con el difusor ¿verdad? usted le pone su difusor las masajes ¿verdad? dígame que ay chica mi esposo no le gusta eso no me vengas a decir que tu esposo llega cansado ¿verdad? y tú no quieres y tú dices también te puedo dar un masajito quítate las medias y un masajito allí ¿verdad? y lo mejor que puede suceder lo peor que puede suceder es que el masajito se quedó allí y ese aceite se quedó funcionando para días posteriores o usted siguió del tobillo para arriba explorando terreno y no prohibido terreno válido una otra cosa que podemos hacer también no solamente es difundir que siempre es lo perfecto porque todos respiramos pero podemos crear nuestros propios sprays para la habitación entonces usted puede hacer un spraycito que tenga si me tiene uno aquí usted puede hacer uno que tenga ciprés que es un aceite que la verdad es que no puede faltar en nuestro gabinete el día a día en la casa y actúa poderosamente sobre el hombre y a algunos hombres también podemos usar claro porque fíjense cintaduras de repente el próximo capítulo se llama cintaduras ¿por qué? porque digamos que algo todo lo que ayude de soporte un espalgarazo o mejore la circulación ayuda a que todo se leve ¿no? se llegue más sangre a esos tejidos y tanto el hombre como la mujer ¿verdad? tenemos el tema de la sexualidad sumamente importante la hibridación sanguínea ¿verdad? para poder hacer que aunque la mente quiera lo otro también funciona entonces es muy importante el ciclo ustedes también pueden ser súper escritas yo me imagino que ustedes están anotando allí se están anotando mister vara de oro y la ni la entonces por ejemplo yo hice una mezcla que la llamé sensual night for him porque cuando yo quiero que mi caballero andante ¿verdad? se monté en rocinante y ¿no? y aquí tengo le puse chutra le puse así tres y le puse un poquito de vara de oro ¿ok? y lo pongo en la sábana se lo pongo en donde tiene su ropa guardada él ni se entera y yo cha cha no no sé los secretos los secretos de la magia que no podemos hacerlo de otra manera y yo estoy aquí leyendo un poquito chila porque nosotras queremos no solamente compartir esta información sino empoderarlas y empoderarlos esta es una información para la cual no tenemos que hacer ningún doctorado todo el que está interesado en el tema del sexo y díganme quién no puede recurrir a aprender a leer un poquito más a decir wow que aceite tengo en casa quizás que picardía puedo hacer con él y no lo sabía y me lo estoy perdiendo porque nuestros aceites queridos tienen muchas definitivamente muchas ventajas independientemente de la principal que posea y ahí es donde entonces como dice chila entran las mezclas y dime tú chila si tú conoces una mejor mezcla y que pueda tener un nombre más apropiado que yo gozo como diversión la dicha la dicha que viene y el joy bueno para las que somos atrevidas y para las que no somos atrevidas es una maravilla usada en nuestras partes íntimas tocándonos nosotras o no darle un calorcito que también ayude a la lubricación a dar calor a esa casita que espera recibir como dice muy bien chila ese caballero firme que debe venir nos ayuda a prolongar la relación nos ayuda también a como dije antes a lubricar pero además a dar un calor y una contractura especial que basta de más si fíjense ese es uno de mis aceites preferidos ese aceite tiene aparte casi que está hecho para eso pero está hecho para el gozo para la dicha en cualquier aspecto de la vida la parte emocional la parte de alegría espiritual pero hoy también eso como es arriba es abajo es una ley espiritual universal que también aplica para todo y tiene aceites como rosa como y son ideales para la piel para esta cara y para la otra entonces cuando tú puedes darle a esa otra cara a esos otros labios tersura energía cariño ¿verdad? ¿qué más? y obviamente puedes tratarte tú tu cara para arriba o debajo o también le puedes decir a tu caballera andante por favor sé tú el que haga ese masaje arrocinante ¿no? y hay otro aceite que está por allí que se llama sensation ¿verdad? y también viene en aceite pequeño que precisamente se llama sensation sensation de sentir de pasión de imagínense que esto está hecho como para dar masaje entonces adivinen qué pueden hacer ustedes a su caballero andante y él a ustedes ¿verdad? ese masaje ese contacto ese sentir ese roce ¿qué estás leyendo tú por ahí? bueno déjenme decirles que sensation que tiene una mezcla increíble la verdad porque tiene gran naranja naranja y ciprés tiene un poquito de todo lo que hemos tenido hablando es un factor estimulante de nuestro punto cual nuestro punto que puede ser definitivamente trabajado directamente con este aceite y la verdad es que con resultados que van a durar en el tiempo no solamente para el experimento y el jugueteo que tengas en ese día sino que te nutre te hidrata y te ayuda a que tu tejido se mantenga sano y siempre así que este acepito en esta presentación de masaje que por cierto no les hemos dicho déjenos sus comentarios y hagan claro todo aquel que nos deje comentarios ¿verdad? y nos deje su email o su teléfono para mandárselo por whatsapp nuestra querida sexcoach me dejó unos dos materiales para enviárselos enviárselos para que ustedes puedan tener esa información y puedan leerla posterior y puedan tomar acción incluso después nos puedan comentar pero solamente se lo vamos a enviar a las personas que nos dejen comentarios ¿qué les pareció? tres cositas ¿qué les pareció este live? nos dejen su número ¿verdad? de teléfono para mandárselo a whatsapp y su email para no fallar y también mandárselo por email ¿cuál es el nuevo que mandaste? bueno uno de los que te dejé es justamente cómo hacer un masaje sexy en pareja con nuestros aceites de yogui entonces pasos infalibles que te llevarán al disfrute a ti y a las personas con las que compartes ese momento tan especial y en esta semana debemos estarlo por lo menos compartiendo no solamente el viernes 14 hay que empezar a trabajar en eso ¿cuánto? chila ya hoy esta noche hoy por ejemplo de esto tienen hasta el 14 tienen hasta el 13 en la mañana para dejar sus comentarios claro ok y yo y Gaby nos vamos a mandar a su email y a su teléfono para que para que lo tengan a mano y de una vez comiencen a tener información aunque yo diría hoy para que puedan pedir algunos suco aceites y ya lo tengan listo para el viernes y poderle darle uso aunque a veces es lo que evita pero sin embargo para que esa noche del viernes sea espectacular y por qué no no solamente en la noche el viernes el fin de semana del amor porque lo que bien comienza el viernes debe mantenerse por lo menos al dormir bueno y de por vida como ustedes nos van a usar vamos a hacerlo para desplazar los otros materiales que yo creo que podemos que nos ayuden y nos ponen una mano para poder seguir teniendo todos los pasos y mejorar el otro material tiene una lista de preguntas sexys que se pueden hacer entre la pareja no solamente para descubrir gustos fantasías sino para también encontrar puntos comunes que a lo mejor no han explorado todavía déjenos en los comentarios que más les gustaría saber cuál otro tema quisieran ver por facebook y inmediatamente podemos mandar eso me gustó eso me gustó les gustaron a ustedes esa información y qué más le podemos decir tenemos demasiados aceites porque bueno imagínense la naturaleza nos ha dejado dotados de todo aquello que nos puede ayudar en cualquier aspecto de nuestras vidas pero definitivamente los aceites esenciales de John Living pueden ayudarte a estimular cualquier área de tu vida y en especial hoy estamos hablando de esa área de sensualidad de boqueteo de boqueteo esa área en que nos hace ser como niñas pero al mismo tiempo esas adolescentes pero al mismo tiempo esas mujeres con experiencia creo que eso es lo máximo lo máximo lo máximo también tenemos un aceite maravilloso que se llama rosa la rosa que está en el joy ¿verdad? en el aceite joy que hablamos y este librito que tanto agarra mi amiguita vamos a decir lo agarra todo el tiempo sí mira este se llama Lucy Libido Lucy Libido tiene muchos 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 vamos a ver si se puede ver aquí mil veces tiene muchos mensajes mucha información de qué aceite pueden usar casualmente lo dice sensation de lo que estábamos hablando ¿verdad? y bueno tiene incluso para que tú puedas tomar tus anotaciones y cómo cómo funciona el sensation contigo y así todo el libro ¿verdad? mira aquí se lo muestro ¿verdad? porque definitivamente no es que nacimos sabiendo todo sino que buscamos una información que nos interese también queremos que tú la busques que te empoderes y que hagas de ti una mujer completa un hombre completo y pleno ¿ok? y Chilo acepta de que no hemos hablado te lo voy a dar para que tú lo introduzcas y yo lo voy a buscar aquí en este libro porque a Lucy le encanta se llama Clarissage Clarissage salvia es clarea ¿sí? en salvia solo no hay salvia de salvia es clarea entonces este clarissage es un aceite esencial muy poderoso para la mujer es un aceite que ayuda a nuestro sistema endocrino al igual que el projecer pasame el projecer que usted le da esto es una dupla ¿verdad? que las mujeres ya más maduras más con experiencia me pueden dejar pasar este señor Clarissage nos da un espaldarazo en todo lo que tiene que ver el estrógeno y este señor que se llama Projecense nos ayuda en todo lo que tiene que ver o nos da un espaldarazo un 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 refrescamiento en el soporte de nuestra progesterona y díganme si ustedes no tienen eso bien balanceado no tienen ganas les inventan dolores de cabeza dolor de espalda estoy cansada la luna no está los niños van a gritar el mundo se va a enterar pero cuando estos dos señores actúan te va la madre te da lo mismo Juana que ver un ara y lo que quieres es disfrutar ¿qué tienes por ahí? la verdad es que te voy a contar que sobre todo el que Clarissage es muy 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 recomendado cuando tenemos el ciclo en el estrógeno hay aquellos humores aquellas cosas que no nos encontramos que no nos hallamos claro es fundamental en el hecho que ya Chila dijo sobre las hormonas pero donde si yo te cuento que cuando ya tú en la noche estás lista en tu camita a lo mejor te diste un baño y ya estás fresca y tomas el clarecer y te masajeas en tu muro por la parte externa e interna te va a ayudar no solo con lo que les acabo de decir con el síndrome menstrual y con su desagrado emocional sino que adicionalmente te va a estimular nuevamente igual que nosotros que hemos comenzado la circulación oxigenación y te ayuda también con la temperatura esos calores a veces van tirosos o eso cuando el calor justamente no llega y lo queremos encender va a venir de la mano no sé no estoy echando aquí de mover a mi atuendo sí, la verdad que yo creo que yo puedo probar también lo mismo y recuerden muslos en la carta exterior tenemos ese material también si la sigan preguntando porque en algún momento en nuestro chat podemos también suministrarle un mapa de donde van a utilizar estos acertes para que la noche sea caldente hola Anita Ana Martins hola Miku y Jenny si están por ahí conectadas ¿qué se está conectando? bueno y este que se llama Progesense ¿verdad? este Jigueri Young el creador de Young Living decía que no había tejido que no se reafirmara que no había nada que no subiera con este señor llamado Progesense y donde lo aplico yo particularmente yo lo aplico en los tejidos que la gravedad puede hacer sus efectos ¿no? entonces yo lo aplico y el resto que me queda también lo hago en la cara yo me lo coloco en los senos por ejemplo ¿no? y sí y este es un aceite maravilloso para podernos ayudar en ese mundo hormonal que a veces que a veces le echamos la culpa de nuestra de nuestras cálizas ¿no? ¡Uf! eso es una energía que viene por ahí ¡Mmm! ¡Qué mal! miren todo lo que hemos hablado ¡Wow! yo no sé si ustedes van a retener toda esta información lo importante es que se queden con lo con lo principal que los aceites esenciales pueden estimular pueden estimular su cerebro déjame que me voy a acercar aquí porque para variar ok este el teléfono para estimular el primer órgano sexual ¿verdad? y para ayudar a nuestro cuerpo en circulación en oxigenación en esas partes del cerebro donde empezamos a quitarnos a deslastrarnos de de a veces creencias que no nos dejan creencias limitantes que no nos dejan disfrutar no nos dejan ser niños que no nos dejan experimentar ¿dienes tanto para experimentar? algo que que de repente uno diga ¡Oh no! eso no pues tú acabas de decir una cosa en la misma oración dos dos cosas que me encantaron inner child las une a las dos porque liberarnos de creencias limitantes y sustituirlas por nuevas no porque hayan sido malas o no nos acompañaron por un tiempo y ya caducaron ahora necesitamos unas nuevas nuevas edades nuevos países de nueva generación entonces el mismo interno tenemos que escucharlos para ser juguetonas para poder ser inclusive cuando nos ponemos juguetonas nos ponemos más coquetas más pícaras y el hombre también se permite un poco más de jugueteo y es un poquito más flexible en la experimentación así que así que como dice chila nuestros recetas nos acompañan en esta ronda de la sensualidad de distintas maneras release o surrender también para dejar aquellos aquellos pelos que tenemos aún o para sincerar algunas experimentaciones que queremos hacer porque no si hay muchos aspectos de la vida nos vamos reinventando nos vamos descubriendo cosas cuando pensaste en tu chila cuando nosotros estábamos allá en Venezuela que nosotros íbamos a hacer un festival como este con este tema y con bueno una pijamada tienen que saber que nosotras estamos de pijamada pero no una pijamada cualquiera por eso yo pensé que iba a estar hablando en cámaras de esto y vestida sin menos a ver María Purísima se infectó con ese día ay Dios mío pero el pecado viene ahora ya era bien en la noche ustedes no vengan eso no mire si definitivamente creo y yo sabes Gaby a estas alturas del partido yo siento que las mujeres cuando vamos volviendo a los más adultos contemporáneos nos vamos quitando de las trajes o sea somos más atrevidas cuando estamos somos más atrevidas no somos como más lanzadas como más niñas cuando estamos jóvenes pero siento que cuando estamos tomando más experiencia o como una comunidad tenemos más experiencia nos convertimos como como que más sabias pero niñas a la vez nos vamos a ver permisos mira lo que yo diría que quizás experimentamos con el placer de una manera diferente ya no tenemos apuro queremos vivir el proceso del placer de la relación íntima con otros o con nosotras mismas lentamente aprovechando cada momento cada uno de los pasos que damos en este viaje hasta llegar obviamente a la culminación que todos esperamos pero sí chica creo como tú dices nos hemos liberado de algunas ataduras que teníamos y somos inclusive algunas veces no solamente más libres sino también un poco más exigentes queremos sentir completo queremos disfrutar a profundidad y que la entrega sea total porque ahora lo que es poco es entregarte al disfrute tu y al de tu pareja dar para recibir satisfacer para ser satisfecho que esa definitivamente debe ser la clave a la cual nos suscribamos para poder tener una relación sana divertida y enferma totalmente de acuerdo con Gabi yo siento cuando me hiciste al principio dije porque de repente cuando uno tenía 20 años por allá verdad la cosa la emoción era que fuera así ay mira ay Dios mío sentarme de persecución te haré ese ratito todo aquí no aquí es con carne el espacio tráeme el proceso colocando un poquito en internet vamos a darnos el masaje vamos a agarrarnos este fin de semana que yo ya lo tienes tan grande o sea es como que más consciente y si no lo estás haciendo te invito a que empiece eso en tu vida y que incorpore los aceites esenciales para ti ya que ya estamos en John Living este mes John Living precisamente preparó promociones y ciertas ofertas en la mayoría de los aceites que hemos hablado ok si él tiene un libro ve a tu página virtual y ve cuáles son esas promociones que tenemos este hay unos bondres o como unos o unos si como unos si como unos kits especiales para ellos por ejemplo que lo que yo mencioné gala de oro este shoot round eh sensation en distintas manifestaciones exacto es rosa la rosa más aceite para masaje para nosotras definitivamente mucho 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 de todos estos aceites y en las promociones de nuestras compras mensuales también está que daño está esta este mes John Living quiere que aquí en Estados Unidos tanto hombres como mujeres seamos plenos relajados sexys y felices así que no te lo puedo perder a menos amemos nuestros aceites amemos nuestra pareja amemos la pareja que está por venir para aquellas que están buscando y aquellos que están buscando y por encima de todas las cosas debemos la libertad y la abundancia y recuerden estamos hablando de la parte de nuestro aspecto sensual pero recuerden que la sensualidad vamos allá del sexo la sensualidad está en nuestro trabajo del día a día en las cosas en las cosas cotidianas que hacemos en nuestras relaciones con nuestras amistades hay sensualidad en mi trabajo hay sensualidad ¿por qué? porque yo soy la sensualidad no debemos perder ese aspecto de nosotras de sentirnos siempre no usa la palabra empoderada porque me tiene ya como que ya me tiene con acá ¿no? no empoderada sino como que porque ya antes de esa palabra ya la mujer era mujer ya la mujer era instinto ya la mujer era tenura ya la mujer cuidaba niños ya la mujer cuidaba a sus hombres ya la mujer celaba ya la mujer amaba entonces eso que no se pierda que no se pierda y los asistentes esenciales tienen la capacidad la magia la energía la ciencia ¿verdad? de poder despertar de poder mantener de poder potenciar todo esto que hemos hablado Gaby Gaby tus redes mis redes sociales me pueden seguir definitivamente en mi Instagram o en Facebook como Marigaby67 Gaby Salas haciendo gente coaching para ustedes no solamente sex coach sino también life coach para ayudarles a crecer a inventarse y sobre todo a que su vida en todos los aspectos tenga pasión 7-5-4-2-4-6-4-6-6-6-6-3 mi número de teléfono para conseguirme inmediatamente o escribirme por más y esta invitación y este espacio es gracias a Guerreros Aromáticos ¿verdad? a Aromas and Friends John Living y también me pueden contactar a mí mi Facebook es Chile y su padre así como suena y mi Instagram es Chile Esencia y Vida y mi teléfono es 954-812-5081 definitivamente estamos aquí para ayudarte para asesorarte para que veas que la aromaterapia es más que olores la aromaterapia es sentir la aromaterapia es oler tocar y todos yo diría que todos los sentidos todos los sentidos están incluidos los aceites esenciales y en cualquier aspecto de tu vida pueden tener cabida y nosotros estamos aquí para ti si tienes alguna duda si quieres incursionar en este mundo tan maravilloso si quieres conseguir más consejos de Gaby si quieres conseguir más consejos emocionales estamos aquí está Aromas and Friends y Guerreros Aromáticos un mundo de bienestar y una comunidad porque no solamente somos Gaby y yo sino hay un mundo de mujeres y de caballeros abundantes que están allí viviendo esta tribu viviendo esta energía viviendo un mundo natural a través de los aceites esenciales creo que faltan unos pocos minutos y me voy a dar la libertad de poder ver qué preguntas han hecho si hay alguna pregunta o no en las redes sociales pero primero déjenme tapar los colitos secreticos no es para ustedes solamente la rafa te sigue te sigue yo tiene propietario sí 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 aquí está mi Angie hola Angie ¿cómo estás? Mariel Coch Ana Martins Patricia Azdrúbal tenemos caballeros Yesenia Laurita Alda y vamos a ver quién está por aquí por Facebook rápidamente a ver rápidamente quién está por aquí déjeme ver aquí estoy vamos a ver quién anda por aquí y si han hecho alguna pregunta acuérdense que pueden dejar su teléfono y su email y nosotros tenemos información un material que le podemos dar ¿verdad? Giselle igual el Golden Rock se diluye también o viene listo para el uso ah muy bien sí lo puedes diluir porque para masaje ¿verdad? lo puedes diluir no pasa nada si lo colocas directo pero yo lo diluyera ¿verdad? y tengo una mezcla que se llama B6 y que es excelente es excelente tiene seis se llama B6 porque son seis aceites vegetales orgánicos con el cual tú pudieras hacer mezclas ¿verdad? colocar unas seis gotas de Golden Rock por ejemplo y un un pom del aceite B6 y dar masajes particularmente le doy consejo que den masajes en los tobillos ¿verdad? en reflexología en los tobillos en la parte externa y interna están nuestros genitales entonces podemos masajear allí ¿verdad? y seguir el camino de Santiago y si usted quiere bueno por allá arriba se va vamos a ver qué otras preguntas tiene algún consejo para eso bueno lo que si es importante saber es que nuestros aceites el B6 la primera muestra no solamente desliza de manera muy apropiada sino que se absorbe de forma cal que la inmediatez del efecto del aceite que estamos queriendo utilizar en este momento es rápido la van a ver realmente bastante efectivo y no se hará esperado el placer eso es sumamente importante porque sabes los aceites cuando los colocas directo los aceites esenciales en menos de 5 minutos ya están en tu torrente sanguíneo y eso cuando le colocas aceites vegetales de alta calidad como el B6 no se pierde ¿no? porque ella también había hecho la pregunta que si el Sensation y el Joy se usan directo o se diluye ese Sensation ya viene listo que es el de masaje pero el aceite chiquitico que imagino que es el que estás preguntando también lo puedes diluir en aceite B6 y dar masaje yo lo procesaría incluso para la parte de masaje en nuestras zonas ¿verdad? yo diría que en B6 ¿ok? también pueden hacer un agua destilada o agua de pH alcalino mayor de 9 11 hasta 11 se diluye completamente el aceite e incluso ustedes pudiesen hacer sus plas colocarse en ciertas zonas ¿ok? tanto al hombre como a la mujer para la salud del área ¿ok? al hombre puede ser Mister Chutran puede ser Golden Road puede ser Idaho Black Spruce ¿ok? todos esos aceites en Chile una cosa importante porque ya que estamos hablando de no tener tabús y de conversar otra cosa otra propiedad fabulosa que tiene la ideal viscosidad de nuestros aceites tanto el B6 como el Sensation es que lo podemos usar con nuestros juguetes con nuestros juguetes de cualquier naturaleza y no van a sufrir daños o se van a maltratar inclusive aquellos de nosotros que usamos huevitos de Johnny X o algunos otros y juguetes en general pueden sentirse libres de usar nuestro aceite porque no van a dañar ni el material ni van a cambiar la contextura de sus juguetes ni van a crear de ninguna especie una desmejora hola Susy desde Panamá mira Gabi a veces me está ocurriendo yo no te había dicho esto o sea se me está ocurriendo ahorita esto es algo que es una actividad que estamos haciendo en conjunto con nuestro nuestro grupo máster de aromas guerreros aromáticos de aromas ofrend pero vale eso de los juguetitos me gustó vamos a ver si de repente no sé inventamos algo y hacemos algo así como para hablar de esos juguetitos y de los aceites esenciales que además el mantenimiento y limpieza de esos juguetes la utilización óptima que podamos hacer de ellos viene a la perfección con el uso de los aceites eso me gusta ¿sabes por qué? porque es que hay muchos tabúes yo creo que eso casi nadie habla de eso a ver tenemos otra pregunta por aquí el agua alcalina diluye los aceites wow no sabía si mi amor el agua alcalina de 9.5 10 11 para arriba tú colocas el aceite esencial y diluye el aceite el aceite esencial se diluye en esa agua alcalina en las ácidas obviamente la que tomamos sí 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 y bueno mis amigos hemos llegado al final de esta maravillosa y entretenida y encantadora sesión de 45 50 minutos no sé cuánto llevamos hablando de esto pudiéramos estar toda la noche porque es un tema extensivo y hay muchísimos más aceites muchísima más información que incluso ustedes pueden buscar les voy a colocar aquí el librito miren este librito maravilloso que se llama Esencial Hoy Des Reference para topar mi miquita aquí y aquí pueden conseguir información nosotros sabemos todo sino que el libro gordo de Petete y el de Lucy Límedo nos dicen todo nos preparamos y luego nos sentamos aquí para ustedes para darle la mejor información y acuérdense todas aquellas personas que nos dejen su email que nos dejen su número de teléfono y nos dejen tanto en Facebook o en Instagram ¿verdad? sus comentarios sobre todo en Facebook ¿verdad? nos dejen sus comentarios de qué le pareció este 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 live van a recibir por WhatsApp o por su email email la información de los documentos que Gabby nos ofreció los masajes ¿verdad? como dar masajes como aceites esenciales y un living 12 pasos importa y el otro es de los 12 pasos las preguntas un jueguito ahí con tu pareja pues este chila que no tengo pareja mi amor visualización agarre sus preguntas y hágaselo visualizando al ser que usted quiere tener al frente y yo le aseguro que si usted hace eso más los aceites esenciales en el 21 día uy ambition eso es algo muy importante visualizar y yo tengo una aceita que creo que se puede decir más believe sí believe porque este es el principal creer en ti en tu potencial en el potencial de tu pareja y creer eso está con la vida y creer en el amor viva febrero viva young living vivan los aceites esenciales vivan las mujeres y vivan los hombres es así y bueno ya saben como dice chila creer que que el cielo es el límite y el placer y el darse y el entregarse y el amor y el honrar no solo nuestra feminidad sino la esencia de vivir en pareja es hoy mañana y siempre son los consejos que compartimos hoy vida sí porque esta ha sido una pijama muy divertida salud disfruten disfruten desde hoy no esperen al 14 por favor no esperen al 14 se les quiere guerreros aromáticos apoyo y ahora vamos some friends el grupo para ustedes ay gracias américa estamos aquí para ustedes dejen sus comentarios que les pareció este live dejen su email y su número de teléfono y recibirán nuestros regalitos bye bye hasta luego bye déjenme tapar el regalo de rafa tenemos que ya tenemos que llamar sí pero ahora vamos a ir a su casa a la pijama de sus parejas se les quiere feliz semana del amor eso sí usen sus aceites y si no los tienen contáctenos se les quiere y por aquí vamos a cerrar gracias por estar con nosotras bye